¡Epa! El gallón de un carnaval terminó en fatalidades y mira cómo ha acabado, pero pude reaccionar y llamé a mi coleguita y nos fuimos a apuntar a la clase de un cubano que nos enseñó a bailar. Y entre pasos de vallada, de salsa y de merenguito, fui rozando la banana y le doy el gustito. Y ahora no se va a acabar, voy a pasar, olvidando la rutina, la pena y la pamplina, solo pienso en disfrutar. Pues entonces no pa' que son tres días contados, ven y disfruta mirados, y luego diremos que no quieren lo bailados.